Vamos con ellas. Abogado, cuénteme por favor, ¿qué debe de ocurrir para que tanto Jorge Cálix y Salvador Nasralla puedan ser inscritos para participar en las primarias e internas que van a realizarse en los próximos meses? Bueno, de acuerdo a los estatutos del Partido Liberal, tengo entendido que para optar a cargo de elección popular no se necesita tener militancia, que es el caso de ambos. Militancia que diríamos se continúa, porque Jorge Cálix sí estuvo afiliado al Partido Liberal después de que se desvinculó y ahora es que regresa y en el caso de Nasralla es que por primera vez llega el Partido Liberal. Como le decía, de acuerdo a los estatutos, para un cargo de elección popular dentro del Partido Liberal no necesariamente se necesita la militancia, pero sí para ocupar cargos, diríamos, de la estructura o para postularse como autoridad del partido. De tal manera que esta juramentación, yo la veo, tiene dos aristas. Por una parte es un acto protocolario para darle mayor énfasis y atención al público, al electorado. Y por otra parte, para formalizar algo que no es muy frecuente en Honduras, que los líderes o dirigentes de otros partidos puedan adherirse ya en las proximidades de las elecciones a otro partido. Eso es poco común. Antes era casi imposible, pero ahora ha cambiado la forma de pensar y la conducta política, colectiva, y por eso se dan estos hechos con mayor frecuencia. A ver, abogado, todos conocemos el juego político, todos sabemos que hay pesos y contrapesos y que dentro del Partido Liberal ya han sido juramentados, pero puede ocurrir que en el Consejo Nacional Electoral no sean inscritos para poder participar en las elecciones internas y primarias a llevarse a cabo en los próximos meses. Entonces, ¿qué deben de cumplir o qué puede ocurrir? ¿Cree usted que va el CNE a ponerlos a participar también en estas elecciones? ¿O cree que va a haber alguna traba tomando en cuenta que Jorge Calix viene del Partido Libertad y Refundación y que también Salvador Nasralla salió de una alianza que tuvo y que llevó también a la presidenta de la República, donde se encuentra actualmente, y que uno de los miembros que estará en el Consejo Nacional Electoral es del Partido Libertad y Refundación? De acuerdo, y muy interesante su pregunta. Desde mi punto de vista, podría ser o suceder lo que usted acaba de plantear, que se presenten algunas dificultades en la inscripción, porque al final quien inscribe no es el partido. Los partidos solo son los intermediarios o los que hacen la primera etapa. Luego, quien inscribe en definitiva es el Consejo Nacional Electoral. Y si hay impugnaciones, que es muy probable que se presenten, entonces sí tendría alguna dificultad. Y a quienes tocaría resolver si se inscriben o no, en este caso ya sería al organismo electoral. ¿Quién podría imponer esas impugnaciones al interior del Consejo Nacional Electoral para la inscripción, tanto del movimiento de Salvador Nasralla como de Jorge Calix? Cualquier persona, cualquier persona, cualquier líder o militante del Partido Liberal o de otros partidos incluso. Las impugnaciones las puede presentar cualquier persona que considere o que tenga algo que ver con la cuestión política. Puede presentar esa impugnación, por supuesto que tiene que llenar ciertos requisitos después, el presentar las pruebas y sobre todo los fundamentos legales que se basa para presentar esa impugnación. Abogado, ¿pasaría el Tribunal de Justicia Electoral? Y ahí como están los pesos y contrapesos, ¿qué pasaría? ¿Los inscribirían o cree usted que también el juego político podría también echar mano de la situación que pudiese dejar fuera a Salvador Nasralla o a Jorge Calix de las elecciones? Sí, efectivamente. Así es como usted lo dice. Nada más que la primera instancia es el Consejo. La impugnación sería ante el Consejo y si el Consejo, por ejemplo, resuelve que no hay inscripción o que no se dará la inscripción porque no se llenen los requisitos o que hay algún impedimento legal, entonces el que salga perjudicado puede, con la resolución, entonces puede ir en apelación al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuándo se podrá conocer si es o no inscrito el movimiento del ingeniero Salvador Nasralla y de Jorge Calix ante el Consejo Nacional Electoral y si hay o no impugnaciones en este caso? Bueno, la ley establece que los movimientos internos que van a participar en las elecciones primarias, el plazo final o la fecha final en que ya deben estar inscritos todos los movimientos que participen es cuatro meses antes de las elecciones, entonces estamos hablando del 9 de noviembre. Esa es la fecha en que ya el Tribunal, el Consejo Electoral tiene que haber resuelto si inscribe o no. Ahora, los partidos políticos reciben la solicitud de inscripción y tienen 20 días para hacer la revisión del caso de cada movimiento y presentarlo con un dictamen, con un informe o con un dictamen en el que el mismo partido se pronuncia sobre las condiciones de elegibilidad de los candidatos que se están presentando para su inscripción. Eso lo pasan al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 8 de noviembre para declarar si se queda o no queda inscrito un movimiento. Abogado, claramente nos ha dejado establecido usted cuál es el proceso que se verá seguir y veremos en el transcurso de este tiempo hasta más o menos el 8 de noviembre como nos indica usted que también lo indica el calendario electoral para que se pueda conocer si son o no inscritos los movimientos que en una vez fueron del PSH y del Partido Libertad y Refundación y que ahora se han unido al Partido Liberal. El abogado Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral que muy amablemente nos atiende en sala de redacción. Gracias, abogado.